muy buenas amigos amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y seguimos con este fishing planet con las misiones de exploración vale esta vez nos vamos al lago falcon y haremos la exploración la uno porque la otra es trucha vale así que exploración y tenemos que coger el pezol es el sol red breakfast brest o como si es brest el rock bass y el bar de boca pequeña vale para ello bueno ya tenemos nuestras cañitas preparadas son cuatro de estas pequeñitas con anzuelos del 1 vale en mi caso tengo puesto anzuelos del 1 si nos llevaba porque es lo que hay o sea lo que hay que lo tengo vale si podéis hacerlo por lo ponéis así y como estáis viendo vale son gusanos en principio que tenemos y grillos vale venga pues nada con esto nos vamos al lago falcon bueno como estáis viendo no tengo licencia vamos allá lago falcon viajamos y os voy a decir por cierto no tengo la cámara porque parece que se ha jodido el programa de la cámara así que nada es lo que hay por ahora he ido a grabar y he dicho no no funciona vale pues nos vamos a poner aquí vale en esta donde salimos perfectamente venga nos colocamos aquí al ladito ahora aquí a mano izquierda tenemos el tronquito fuera esto vale veis esos tronquitos de ahí verdad vale pues ahí vamos a estar pescando vamos a poner esto aquí y aquí vale acordaros la profundidad de las cañas vale entre 60 y 80 centímetros es perfecto así que nada voy a lanzar voy a cambiar la hora por cierto voy a poner ahora de picada bueno está bien de picada la verdad es que este día lo suyo es el día que está aquí al mediodía vale que creo que es el siguiente a ver un momento efectivamente este día es mejor vale voy a intentarlo aquí y si no pues nada pues paso a este ya está vale pero este día es mejor si os coge pescando trucha y veis que llega el segundo día pues podría hacer la de exploración vale voy a lanzar las cañitas y ahora seguimos bueno pues ya tenemos las cuatro cañitas hay puesta vale y ahora pues mientras tanto con la de casting ya sabéis vamos disfrutando que he puesto el mini vas vale mi vas de 9 gramos porque así pues tenemos posibilidades de además de coger la trucha coger el vas de boca pequeña sabe así que nada vamos a ir lanzando por esta zona aquí no porque después recoger tendríamos este problema y por esta zona de aquí vale para venir por aquí y por acá pues venga vale tenemos la primera picadita a ver qué traemos lombriz de tierra en suelo si me va va del 1 vale y que tenemos aquí a ver qué traemos vale ya tenemos el primer vas de boca pequeña aquí traemos otro igual empieza la hora vale aquí traemos ya el vas de roca este rock más perfecto aquí lo tenéis bueno vamos a ver si es el último que nos queda vale aquí está el peso vale bueno pues nada ya hemos cogido los cuatro que hacía falta y como bonus tengo que decirlo vale que desde aquí y lanzando con bueno está la quito y lanzando con con la de spinning vale se cogen las truchas tenéis un vídeo de cómo todas las truchas en este en este mapa también vale en el canal así que no lo perdáis porque en este mapa como se gana dinero y experiencias con las truchas bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy cortito fácil ya habéis visto en esta parte de aquí con los aparejos que hacen falta y nada simplemente darle cañita con el premio y seguir avanzando vale pues nada un saludo y nos vemos en siguiente episodio muchas gracias hasta ahora chao chao